Isa ¿Qué dijo? A ver, Isa Isa Isa, bravo Llámala Pisco Pisco Pisco, eso se sabe bien Ya sabe más de ella Nico Nico, dile A ver, Valeria Lela, llámala Lela Valeria Valeria Andres, 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 vamos del ejercicio Venga, ven, ven, acá Ah, ejercicio, ejercicio Uno, dos Uno, dos A ver, tú Levanta, levanta Uno Dos Ahora acá, mira Arriba Abajo No, primero dale por así tiene sus burbujas Uy, no sopla ya Ya Bravo Ahora mira, ven Mira, mira, mira Uno, dos Salta, salta, salta A ver tú, salta No puedes Ya, no, dile que diga please 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 Please